Una agenda que está al día con la movida actual. Agenda Éxitos, con Albán y Lozada y Unai Amelaba. Circuito Éxitos. Una agenda que está al día con la movida actual. Agenda Éxitos, con Albán y Lozada y Unai Amelaba. Circuito Éxitos. Una agenda que está al día con la movida actual. Agenda Éxitos, con Albán y Lozada y Unai Amelaba. Circuito Éxitos. Una agenda que está al día con la movida actual. Agenda Éxitos, con Albán y Lozada y Unai Amelaba. Circuito Éxitos. Una agenda que está al día con la movida actual. Agenda Éxitos, con Albán y Lozada y Unai Amelaba. Circuito Éxitos. Lo primero. En Agenda Éxitos. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMED, informó que para este jueves se esperan fuertes lluvias en gran parte de toda Venezuela. En su reporte diario, publicado a través de la red social X, aseguró que el país amaneció con nubosidad y precipitaciones variables en casi toda su extensión territorial, resaltando núcleos de gran desarrollo acompañados de fuertes lluvias en al menos 11 de los estados. Por otra parte, tras las declaraciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre las sanciones a Venezuela, Andrés Rojas Jiménez, periodista y editor de Petroguía, aseguró que este caso es una renovación de esas sanciones, dejando la flexibilización consagrada en octubre, pero con añadidos. Se le dará un margen a las empresas que tienen algún contrato con PDVSA para liquidarlo antes del 31 de mayo. Explicó que estas liquidaciones se vienen haciendo desde 2019 con Chevron y esta se va extendiendo cada vez más, insistiendo en que se pueden agravar o flexibilizar dependiendo de los criterios que se evalúen. Referente al comunicado de Estados Unidos, indicó que esos comunicados empiezan diciendo lo que se excluye o se prohíbe, generando en algunos casos confusión. Rojas recordó además que las sanciones seguían existiendo, solo que en octubre se flexibilizaron algunas. Y el Centro Comercial Australiano, donde el pasado sábado fueron asesinadas siete personas en un ataque con cuchillo, abrió este jueves sus puertas, aunque sin actividad comercial, para rendir homenaje a las víctimas. Abro comillas. Hay un espacio para reunirse y reflexionar en la planta 4. El centro estará silencioso, sin música de fondo y sin publicidad en las pantallas digitales, indicó el Centro Westfield Bondi Junction, situado en Sydney, en un comunicado en su página web. El centro, que reiniciará mañana su actividad comercial, expresó sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas, y agregó que durante la jornada de hoy habrá psicólogos para las personas que lo requieran. Y el proceso también corrodó por allí las imágenes, allí en Sydney, de un hombre que ataca a un sacerdote en pleno oficio religioso. Pareciera como ortodoxo, como cristiano ortodoxo por la vestimenta, pero impactantes las imágenes de lo que está pasando allá en Australia también. Así es. Bueno, 11 con 24 minutos de la mañana, así arrancamos Agenda Éxitos. Bienvenidos, amigos, qué gusto recibirles. Hoy es jueves 18 de abril de 2024 y estamos como cada día felices de contar con su preferencia y sintonía. Les saludo desde luego en nombre de todo el equipo. Nelson Padrón está a cargo del control técnico en la producción del espacio Jessica Ferrer, Verónica Pérez y Gabriel Planas. En la coordinación de producción María Claudia Falanelli, en la jefatura de producción Ricardo Martínez Osorio, en la gerencia Yohara Paredes y frente a los micrófonos el señor Unaia Menábar y la señora Albany Lozada. Los invitamos a que nos sigan en nuestras cuentas, en las redes sociales y bueno, de esa manera puedan hacer contacto con nosotros durante el día. Incluso durante el programa, sobre todo hoy, que vamos a tener temas bien interesantes y van a conocer mucho más de Estefanía Moli Calero, emprendedora venezolana, en Dime lo que comes, dame tu receta en esta primera hora del programa. Nuestras cuentas en las redes sociales, arroba Unaia Menábar en X, arroba Unai guión bajo Amenábar en Instagram. Mis cuentas personales para ambas redes sociales, arroba albanilos. MundoUR.com se encuentra también en X e Instagram y pueden seguirnos a través de arroba MundoUR Web. Disfruten nuestra transmisión en vivo y todas nuestras entrevistas en el canal de YouTube MundoUR en vivo. Pueden hacerlo también a través de MundoUR.com. Y hay otras muchas opciones de escuchar nuestro programa y descargando la aplicación MundoUR para que tengas al alcance de tu mano todos nuestros contenidos. Está disponible en iOS para equipos Apple y en Play Store para dispositivos Android. MundoUR es la plataforma digital de Unión Radio ahora en tu celular. Llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes. En Inter estamos constantemente innovando y mejorando. Inter, tu mundo, nuestro compromiso. JJ Import Corp, tu aliado logístico. Central Madeirense. Viva mejor, por menos. Ivan Plus, hacemos país de la mano contigo. Con las 11.26 minutos de la mañana, nos vamos con la melodía desencadenada y Richards Brothers. Y al regreso estaremos conversando, como ya les había comentado Albani, con Estefanía Moli Calero, emprendedora venezolana en la sección Dime lo que comes, dame tu receta. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sonidos. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 . . . Gracias. 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 Agenda Éxitos. Modos de pensar. Espacios para dialogar. Con Albany Lozada y Unaya Melaba. Éxitos 99.9. Son las 11.47 minutos de la mañana. Oye, en Dime lo que comes, dame tu receta. Estamos conversando con Estefanía. Estefanía Molí Carrero, emprendedora venezolana. Bueno, una niña con 29 años, además de tener su emprendimiento, que también, bueno, vamos a estar hablando a lo largo de la conversación. Es graduada en marketing y negocios internacionales. 29 añitos apenas tiene Estefanía. 28. No me pongan años en donde no los tengo. Ay, Dios mío. No me pongan los años. Eso no se hace. Eso luego no se quita. No. 28 añitos. Estefanía. Y estamos hablando acerca de, bueno, de sus gustos y sus disgustos gastronómicos. ¿En alguna oportunidad te ha pasado que te sirven algo? ¿Vas a comer a casa de unos amigos de un novio o que se te sirven algo? Sí, claro. Ay, tú no comes de eso. ¿Qué haces? ¿Qué momento? Mira, de esto de verdad me pasó hace como dos meses. Estamos en la casa de unos amigos de mi novio y sirvieron. Era como carne mezclado con arroz y yo y que... Ay, bueno, claro. Ahora quedo con eso. Y entonces... Sí. Y mi novio me decía como, ¿qué vas a hacer? Y yo y que no, nada. Aparto la carne. O sea, me tenías que ver yo como hormiguita comiendo arroz y yo... ¿Qué hago? Porque me... O sea, no les voy a decir. Miren, disculpen. Otro menú. Claro. No, no. Porque además te lo hicieron con todo el amor. Sí, exacto. Amor. Por ahí ya tú sabes que te lo tienes que comer. Por ahí empieza todo. Sí, sí. Ajá. Y te pasó que en alguna oportunidad fuiste tú la que cocinó y uno de esos comensales dijo, no, yo esto no me lo puedo comer. No, no, no me ha pasado. Me... Normalmente es al revés. Ok. Eres tú la que eres más piqui. Sí. ¿Qué es lo más raro que te has comido en toda tu vida? Ay, Dios mío. Si es que ha habido algo. Mira, eh... Realmente nada. Nada. Es que, o sea, yo últimamente desde 8 años para acá o de 7 años para acá he comido siempre, tratar de comer siempre lo mismo. Ajá. Pero yo creo que antes... Ay, no. Mi mamá preparó como un hígado de algo. Y ella, ¿qué no? Cuando comía carne en su momento. Y creerle la cara. La cara recordando aquel momento. No, no, no. Me acuerdo que ella dijo nada. O sea, ya se habrá dicho. Hígado para que ella... Bueno, llegó. Ay, esta carne que no sé qué. No, es la que siempre... No sé. X, X carne. Ah, ok, perfecto. Yo la como y yo... ¿Sabes? Como raro. ¿Sabes? Como... Terminé de comer y eso era hígado. No, vale. Yo, mira. Yo, Manu, no. Porque me haces... ¿Qué te hice? ¿Qué te hice, mamá? Si no, ya veo por qué. ¿Y qué fallé? No, ya veo por qué. Yo estaba siempre después del frente de mi mamá viendo que cocinaba porque no me van a volver a hacer lo mismo. Claro. A ver... Mira, pero ya va. Yo quiero saber, tú siendo una Miss guapísima, ¿le ponían comida de Miss también o no? Ah, no sé cuál es la comida de Miss. No te digo, o sea, está pendiente de la comida, de la dieta, de los kilos, de la cosa. No, fíjate que no. No, aquí va a comer todo el mundo... Todo. De todo. Y no se paran de la mesa hasta que no terminen. Es así. Y cuando mi hermano no se lo terminaba, me miraba y yo, bueno, yo me lo como por ti. Yo antes era más gordita. Yo de chiquita así era gordita. O sea, era solidaria, era la hermana solidaria. Sí, sí. Y no decía, mamá. Nada, yo me lo como. Jonathan no se está comiendo la comida. No. No. Toma, toma yo. Sí, dame, dame. Mire, Estefanía, pero a ver, ¿tenían algún ritual en la mesa, quiero decir, o alguna formalidad o no? Más bien eran informales y o se sentaban todos a comer en el almuerzo o todos a comer en la cena. No. Digamos que el ritual era entre mi hermano y yo que había como en ese mesón un puesto donde se veía la televisión. O sea, el único puesto. De resto, tú no lo podías ver. Mi hermano y yo nos peleábamos para ver quién se sentaba ahí. Él siempre terminaba ganando, por supuesto. Y ese era el ritual como tal, ¿no? Pero a la hora de almorzar éramos mi hermano y yo, mientras mi mamá estaba ahí hablando con nosotros. O a veces se sentaba con nosotros también a comer. Pero éramos nosotros tres también. Más que todo mi hermano y yo. Pero sí. Después eso sí. Ustedes dos fregan su plato y yo. Ya veo dónde le agarré la idea a eso. A la fregadera. Sí, sí, sí. Ahorita un dishwasher es lo mejor que es. Claro. Esas maquinitas son una maravilla. Sí. Mira, Estefanía. Y, por ejemplo, en las fechas especiales, sea un cumpleaños tuyo o de tu hermano o de tu mamá, tu papá, qué sé yo. ¿Alguna comida especial ese día o en Navidad algo en especial que no puede faltar sobre la mesa? En mi familia tiene que estar las ayacas que hace mi abuela. Acá. Yo no como ayacas. ¿La abuelina es? Sí, mi abuelina es. The queen, le decimos entre mi hermano y yo. The queen. Es la reina. La reina. Pero para mí, yo como claramente estoy en un momento particular con el tema de la comida, yo siempre tengo o pollito o pescado, arroz. O sea, siempre algo muy particular para mí. Ok. Ahorita que estoy comiendo pollo, ya mi familia está feliz porque van a incluir la ensalada de gallina. Ah. Que no es gallina, es pollo. Sí, es pollo. ¿Verdad? Es pollo. No me digan que es gallina. Es pollo. Y no tiene hígado. Ok. Sí, se la quitamos primero. Ok. De pollo. Entonces, eso creo que sería todo. Eso lo van a incorporar. Sí. Mira, y cuando chucheas, viendo una película, o sea, ¿qué es lo que comes? Yo no chucheo. Vale. Yo creo que este segmento conmigo es aburrido. No, 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 no. Estamos descubriendo que la gente no chuchea. Mira, yo no como chucherías. Yo no como... O sea, eso de cómprate... Es que no quiero decir ni nombre. Pero dulce, es así, ¿no? Claro. Yo agarro mi... Las cotufas, nada. No, bueno, cotufas sí, pero las tengo que preparar yo. Y les pongo poquita sal. Ajá. O cuando me provoca algo dulce, realmente me... Te decanta. Bueno, es que ella tiene una crema de almendras fabulosa. Ajá. Not Milk por aquí, que... Arroba Not Milk BZLA a quienes quieran conocer su producto. Que eso, ¿sabes? Como no tiene azúcar, no tiene conservantes, no... O sea, no tiene nada. Literalmente es almendra y ya está. Ajá. Yo soy de las que me agarro una fresa y la unto, pero full de eso y es divino. De verdad, es divino. Y así pura, ¿qué sabor tiene? ¿Es más bien saladita? ¿Es más bien dulcita? No. Es que ninguna de las dos. Ah, un sabor como neutro. La tienen que abrir y probarla. Sí, es neutro. Claro, claro. Bueno, lo tenemos ya, ¿cómo se llama? En la agenda de cosas por hacer el día de hoy. Por favor. Mira, Estefanía, pero es que claro, hay muchos postres saludables hoy en día y sí notamos que la mayoría de tu generación hoy en día está muy interesada en nutrirse bien. Claro. Aprender a comer. Sí, por ojo, no es que antes no, sino que no estaban tan pendientes de la cantidad de sal. A lo mejor una que otra persona sí. De hecho, mi mamá se une a este tema de comer saludable y mover el cuerpo y todo eso cuando yo justamente dejé la carne, que empiezo a comer bien y ella empezó a ver como, cuando yo todavía vivía con mi mamá, mi mamá decía, pero bueno, no comes nada. No, no, yo me cocino. Y ahí ella más o menos fue aprendiendo y hasta el sol de hoy mi mamá es igual que yo. Ella sí come carne de vez en cuando, pero es súper sana también. Pero no corres el riesgo con eso de al final tener una dieta poco balanceada. Terminas comiendo como siempre lo mismo. No, es que yo no lo he comido. No puedes quedar ahí un desbalance, no sé los nutricionistas que te dicen. No, fíjate que yo me hice un examen, un perfil 20, o sea, un examen completo y de hecho había unos niveles que no salían como que dentro de lo que se supone que salía, lo fui a ver con dos doctores y me dicen, no, vale, estás perfecta. Esto, que se supone que tienes que estar por abajo, estás perfecta porque estás mucho más por abajo. O sea, a pesar de que estés fuera de, estás súper bien. Y yo no es que deje de comer, yo como full. O sea, aquí donde me ven, yo como como tres personas en un solo cuervo. Claro, es que hay muchas opciones. Pero es que como mucho, o sea, es que las personas piensan que estoy dejando de comer porque me quiero ver delga cero. Yo no tengo eso en la mente, o sea, yo como porque me gusta. Comer es un gusto. Y nada, o sea, yo me preparo lo que me provoca. Y de verdad, como te digo hasta el sol de hoy, perfecto con el tema de mi salud, súper bien. Y seguramente con el colesterol bien controlado. Perfecto. Mira, y por ejemplo, si vas para la playa, vas a una excursión, vas a un paseo y veces que uno se tiene como que dejar llevar porque o cargas con un supermercado en la maleta o tienes que, ajá, se come lo que hay, una empanada, una cosa. Sí, no, eso sí. Tampoco soy de que no. Y te es fácil, te resulta fácil mantener esa dieta, digamos, con eso. Sí, es que te digo, no es una dieta, es un estilo de vida. Exacto, pero te resulta sencillo. Sí, de verdad que sí. Sí, porque no, o sea, yo no me encasillo en, es que yo soy esto y esto. Si hay una empanada de pollo o de cazón, me la como porque es chévere, no pasa nada. ¿Y los lácteos, por ejemplo, cómo te van? A una empanada de cazón no se le dice no nunca. No, jamás. No, jamás. Por eso que el otro día alguien descubrió lo que significaba la fórmula E es igual a MC al cuadrado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No es la fórmula de la energía, no es empanadas. Igual, mínimo cómete dos. Mira, es verdad, es verdad, yo me comí dos. Ahí está, bueno, nos dejó, nos dejó eso para la ciencia. Mira, ah, ¿los lácteos, por ejemplo, te gustan? ¿Eres queso, yogur, ese tipo de cosas, o la leche? Te comento que reintegré otra vez el queso cuando me mudé otra vez para Venezuela porque a mí me siguen cayendo pesados, pero es que me gusta mucho el queso. O sea, pero soy con el queso. Y porque en Estados Unidos son muy procesados o tienen mucha grasa, no sé. Oye, yo no sé. Tenemos unos quesos blancos tan buenos. No sé. Solo que yo empecé también a probar. Los de aquí son mejores. Sí. Son más naturales también. Sí, sí. Yo soy más orgánico, no sé. Sí. Yo empecé allá a comer, o no comer queso, o comer que sí, de almendra, o de, ¿sabes? Esos sustitutos, pero yo para comer algo que no sabe igual prefiero no comerlo. Claro. Pero aquí sí, aquí tú me dejes que 500 gramos es demasiado. Dame 500 gramos de queso, por favor. Claro, porque me los voy a comer. Me los voy a comer. Oh, sí. ¿Y tu novio está empatado en la misma onda o hay conflicto ahí porque, ay, yo quiero un, viste? No, hay cero conflicto. Más bien, si él quiere comer carne, yo le preparo la carne sin problema. Eso a mí no me importa, pero yo comérmela no. Cero. Ah, bueno, pues es una buena técnica. Sí. Mira, Estefanía, ahora sí tenemos que conocer tu receta. Estefanía, Molly, Calero, danos tu receta. Ok. Es súper sencilla. A ver. Coyo, ahorita les voy a mostrar la foto de cómo me quedó. Muy bien. Súper sencilla, lo pueden hacer todos los días en su casa, que es una panqueca saludable. Ok. Fácil. Anotemos. Ingredientes. A ver. Al ojo, por supuesto, porque aquí no les sé decir cantidades. Un cambur. Sí. Avena en hojuelas y como 4 o 5 cucharadas, eso sí, de la base de almendra, de nut milk. Ok. Esto que tienen aquí. Ok. ¿Por qué? Porque esto le da, digamos, esa cremosidad, ese sponge a la panqueca a la hora de hacerlo. Ok. Sí. Lo licúan y ya después el sartén. Vuelta a vuelta, sí. Y la bañas con algo, miel, un siro, una mermelada, no sé. No, justamente la misma almendra. La misma almendra. La misma almendra. La bañas, la terminas de cubrir. Sí. Eso tiene que ser una delicia. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, a la hora de hacer la... Oh, my God. La mezcla. La mezcla, gracias. Eh, la... Esta almendra se vuelve leche, entonces le da esa... Claro, pero ya por arriba lo uso como topping, que como es una crema. Claro. Bastante versátil, chico, bueno. Y le pongo mermelada de fresa, que también preparo yo. Además la apariencia es como... Estamos viendo aquí como un arequipe, un poquito más claro, tal vez. Sí. Pero es como... Visualmente es muy agradable, muy bonita, ¿no? Eso se ve delicioso. Sí. Prometido que la voy a probar. Bueno. Yo tengo un poco de miedo siempre las cosas con cambur. No caen como pesadas, ¿no? ¡Eh! No, niño. No, no, no. Yo el cambur me lo como así, digamos, solo. Ok. Pero mezclado con... Es todo material para chinazo por todos lados. Pero bueno, me gusta así, pero hacer torta de cambur, cosas con cambur, me parece que como, no sé, como que me queda pesadito, ¿no? No, niño, pruébalo, pruébalo, no te va a quedar pesado. Ah, bueno, lo inventaré. Intentaré esa receta de Estefanía. Ya saben, un cambur, avena en hojuelas, 4 o 5 cucharadas de crema de almendras. Y bueno, ya les recomendamos. Sí. Y si quieren ver ese producto, vayan directo a la cuenta de Estefanía Molli, arroba Nutmilk, VZLA. Nutmilk. Y la cuenta de Estefanía es arroba Estefanía Molli. Estefanía Molli. Estefanía Molli. M-O-L-Y. Exacto. Molli con Y. Así es. ¿Cómo te está viendo con el emprendimiento, por cierto? Coyacheo. Caminando bien. Sí, gracias a Dios. Súper bien. ¿Y se consigue en todos lados o...? Coyacheo, en ciertos lugares. Eso lo pueden ver en mi cuenta. En tu cuenta se ve exactamente donde están los chéveres. Ya que mi generación está en todo este tema del movimiento saludable, este producto les va a venir fabuloso. Aquí están ampliando las generaciones. Además te aplaudimos porque te viniste de los Estados Unidos convencida que podías emprender en Venezuela y en eso estás. Y a nosotros nos encanta ver a los jóvenes, como decimos aquí en Criollo, echándole pierna a la vida como tiene que ser, trabajando y sobre todo con la inteligencia. Esta señorita estudió, tiene dos carreras encima, pero decidió seguir su corazón. Está emprendiendo y bueno, nos encantó tenerte, Estefanía. Gracias. Te deseamos el mejor y el mayor de los éxitos. Saludos a tus papás y saludos a tu hermano. Seguramente. Mira, hacemos una pausa. Sí. Hacemos la pausa, escuchamos música y ya venimos con la segunda parte de Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, Elvigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. 이유 själv. Suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos en primera fila Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y te recordamos que ahora tienes más formas de escuchar esa señal en vivo descargando la aplicación Mundo UR para que tengas al alcance de tu mano todos nuestros contenidos. Además, está disponible en iOS para equipos Apple y en Play Store para dispositivos Android. Mundo UR es la plataforma digital de Unión Radio que ahora también puedes disfrutar en tu celular. Vamos a revisar algunas de las informaciones más importantes que se han registrado hasta este momento. ¿Comienza usted? Bueno, como usted diga, pero como ya dijo que arrancaba yo, pues arranque usted. Y las notas que nos ofrece el Instituto Nacional de Meteorología e Iname informó que para este jueves se esperan precipitaciones de intensidad variable con mayor fuerza al sur de la Guayana Esequiba, Guarico, Cogedes, Carabobo, Yaracuy, Apure, Varinas, Mérida, Táchira y Zulia. Las primeras lluvias que cayeron sobre la Gran Valencia, ahora se llama así, la Gran Valencia, integrada por los municipios Valencia, Nahuanagua, San Diego, Los Guayos y Libertador en el estado Carabobo causaron inundaciones en las calles. Analitica.com por su parte nos comparte que la plataforma unitaria democrática a través de la dirigente del SASO Lórzano informó que María Corina Machado y el gobernador del estado Zulia Manuel Rosales se reunirán este viernes. Para debatir sobre la estrategia a seguir de cara a las elecciones presidenciales, según informó la presidenta de Encuentro Ciudadano a través de su cuenta en X, el objetivo que buscan es claro, quieren votar, Venezuela quiere elegir, queremos participar en las elecciones para ganar, ha dicho. Sí, porque además entiendo que los plazos para sustituir candidaturas, etcétera, hasta el día 20, no es que hay demasiado tiempo, de hecho queda muy poco, así que ojalá que se dé esa reunión. Ponerse los patines. Mundo UR nos dice por su parte que Jesús González de Zárate, él es el presidente de la conferencia episcopal venezolana, pidió al gobierno abrir las puertas para resolver los conflictos políticos en el país. Abro comillas. Le hemos hecho saber al gobierno que tiene una responsabilidad muy grande en lo que pasa en Venezuela, tiene una responsabilidad muy grande de abrir los canales para que la respuesta a las situaciones que vivimos sea posible, añadió González de Zárate. Indicó además que debe abrirse al diálogo el respeto de los acuerdos que se han dado y reconocer la pluralidad de quienes no piensan como el gobierno. También Mundo UR nos dice que tras las declaraciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre las sanciones a Venezuela, Andrés Rojas Jiménez, periodista y editor de Petroguía, aseguró que en este caso es una renovación de las sanciones, dejando la flexibilización consagrada en octubre, pero con añadidos. Se le dará un margen a las empresas que tienen algún contrato con PDVSA para liquidarlo antes del 31 de mayo. Explicó que estas liquidaciones se vienen haciendo desde 2019 con Chevron y esta se va extendiendo cada vez más, insistiendo en que se pueden agravar o flexibilizar dependiendo de los criterios que se evalúen. Seguimos en Mundo UR que destaca además que el sector automotriz de Venezuela estima aumentar el ensamblaje de vehículos para este primer semestre de 2024. El representante del sector automotriz, Sergio González, apuntó que 35 vehículos diarios deberán ensamblarse para lograr el crecimiento sostenible. Debeló que próximamente activarán el plan de financiamiento. Mundo UR también nos dice que Turismo de Falcón se alista para recibir visitantes internacionales. El presidente de la Cámara de Turismo de Falcón, Richard Zambrano, aseguró que la entidad está preparada para recibir turistas internacionales. Abro comillas. Se encuentran planificados para mantener una operación que pueda cubrir las expectativas que tienen todos nuestros visitantes, destacó Zambrano. Francia 24 nos dice, el gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 18 de abril nuevas sanciones contra Irán dirigidas a su producción de drones en respuesta al inédito ataque de la República Islámica hacia Israel. Abro comillas, las sanciones apuntan a líderes y entidades conectadas con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Hay que recordar que este ataque no lo hizo el ejército de Irán, sino la Guardia Revolucionaria, que es una especie de ejército paralelo. O sea, sí, como de gente que apoya directamente al gobierno, hicieron esa clara separación cuando daban la noticia otro día que no es el ejército, sino es la Guardia Revolucionaria Islámica la que hizo ese ataque. Dice también esta nota de Francia 24, aunque en los últimos días funcionarios de la Casa Blanca anticiparon que su gobierno tomaría esa medida, las sanciones fueron confirmadas en las últimas horas mediante un comunicado del presidente Joe Biden. Y la agencia France Press dice que el aeropuerto de Indonesia, más cercano a un volcán que hizo erupción cinco veces en los últimos días, fue cerrado por 24 horas debido a la ceniza volcánica, según informó el jueves una autoridad de transporte. El aeropuerto internacional Sam Ratulangi, de la ciudad de Manado, cerró debido a una propagación de ceniza volcánica que podría poner en peligro la seguridad de los vuelos, dijo en un comunicado Ámbar Surioko, jefe de la autoridad aeroportuaria. Regional, o sea que tuve la oportunidad de ir a Argentina para un evento, no recuerdo, y era cuando justamente había ocurrido una erupción de un volcán en Chile, entonces había un tema de las corrientes de aire, si iban para un lado, si iban para el otro, entonces los vuelos no podían salir. Me explicaban en aquel momento, porque claro, no veía el cielo y estaba completamente azul, no es que había una nube encima de la ciudad, que no podía verse. Pero al parecer estas erupciones botan tal cantidad de metales al ambiente que entonces todos los radares, todos los sistemas electrónicos, se vuelven como locos porque empiezan a tener lecturas erradas, y ese es el riesgo. No es un tema de visibilidad, no es que los pilotos no puedan ver hacia dónde van, sino que las mediciones que dan los sistemas electrónicos empiezan a fallar por la cantidad de metales y de cosas que salen en el ambiente en ese momento con las erupciones volcánicas. Interesantísimo, sí, sí. Qué peligroso, ¿eh? Ah, sí, absolutamente. Pero bien bueno que lo cerraron para evitar que haya algún accidente. Así es. Bueno, son las 12 con 22 minutos, así está Venezuela y el mundo, nos vamos a ir a la pausa, y al regreso estaremos conversando acerca de la presencia de los nazis en Venezuela, los submarinos alemanes. ¿Usted se puede imaginar lo que fue esa época? Bueno, sí, hasta acá llegaron los nazis, y lo estaremos conversando con Luis Farage D'Ángel, Doctor en Historia, estará con nosotros acá en Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. De SAIs, No hablar de seis como la vez. Sonidos en primera fila, la parte de algunos, el d'áません, la parte de algunos, el segundo año que están allí. Sonidos en primera fila. De estas filas sonidos. Sonidos en primera. Sonidos en primeros. Sonidos enéticos. Sonidos en primera fila. Sonidos en primeros. Sonidos noinedos en primera fila. ¡Suscríbete! 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 Bueno, aunque muchos venezolanos veamos lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial como un evento ajeno y muy alejado de nuestro país, la realidad es que Venezuela no solo fungió como distribuidor de petróleo en diversos puntos claves de la guerra, ya que también se ha demostrado que hubo presencia incluso de submarinos alemanes en nuestras costas. Hoy vamos a hablar de la presencia de los nazis en nuestro país y específicamente de los submarinos alemanes. Y para saber cómo fue ese contacto de nazis o de los nazis en Venezuela y conocer posibles historias que rodean este hito, tenemos hoy con nosotros nuevamente y le damos la bienvenida a Luis Farage D'Ángel, doctor en historia, historiador naval oficial de la Armada Venezolana en situación de retiro. Él es investigador docente de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela y además es presidente de la Sociedad de Estudios de Arqueología Subacuática. Qué gusto saludarle, doctor. Bienvenido nuevamente a Agenda Éxitos. Gracias por acompañarnos. Vamos a recordar, me llama mucho la atención la cuenta, su Gmail, Das Capitan. Sí. Das Capitan con K, 1959 para cualquier comunicación. Claro, porque es que la semana pasada, hace 10 días aproximadamente, estuvimos hablando acerca de los naufragios en Venezuela, pero de alguna manera la imaginación popular nos lleva a los naufragios en el Caribe, en la época de los piratas. Pero uno no se imagina que en tiempos más recientes, estamos hablando de hace unos 70 años, también se produjeron enfrentamientos navales en nuestras costas y que hay naufragios. En este caso, estamos hablando de algunos buques mercantes, algunos submarinos nazis que estuvieron en nuestras costas justamente para bloquear la salida de petróleo venezolano hacia las necesidades de los aliados, que era con quien Venezuela estaba mucho más cerca. Bueno, cuéntanos de esa historia, de esos tiempos. Primero, primeramente agradecerles nuevamente su gentil invitación para poder divulgar esta parte de la historia que es poco conocida, como conversamos la semana pasada. Y sí, en efecto, para la mayoría de los venezolanos, el tema de la Segunda Guerra Mundial es un tema ajeno y distante a nuestra historiografía, a nuestro imaginario, y solamente lo relegamos a las salas de cine o a las pantallas de televisión. Bueno, uno asumió que eso pasó en Europa y en Asia, y en el norte de África, pero como que América no estuvo muy... Correcto, pero es sorprendente ver que a men de nosotros suministrar el 64% del petróleo que se utilizaron en los campos de guerra de África, 64% de acuerdo a las estadísticas de la Standard Oil Company en ese momento. Venezuela tuvo una participación en la Segunda Guerra Mundial, que es asombrosa cuando uno empieza a investigar. Y esa participación nos llega a través de la Batalla del Atlántico, que fue la batalla más larga y más importante y decisiva de toda la Segunda Guerra Mundial. Así lo dijo Churchill en sus memorias, que todo dependía del desarrollo de la Batalla del Atlántico, y el mismo Roosevelt en varias oportunidades dijo que era la batalla que había que ganar. La batalla del Atlántico, para hablarlo en un lenguaje llano, era el suministro de apoyo y abastecimientos, combustible y armamento de América hacia la Gran Bretaña, que estaba manteniendo el esfuerzo de guerra bélico a través del mar. Y los alemanes, entre sus esquemas de guerra naval, tenían la misión de hacer la interdicción, o sea, la intercepción de ese tráfico naval a través de buques de superficie primeramente y luego de submarinos alemanes, que se convirtió en el arma más letal de la Segunda Guerra Mundial. Para darles unos indicadores, lo importante que fue la Batalla del Atlántico, en la Batalla del Atlántico los aliados perdieron casi 3.000 buques, donde murieron 32.900 marinos mercantes, 150 buques de guerra, 200 aviones, con la pérdida de 25.740 marineros únicamente en la Batalla del Atlántico. Por su parte, los alemanes perdieron 746 submarinos y fue la rama del ejército, de las Fuerzas Armadas Alemanas, que tuvo mayor pérdida, casi el 87%. Y eso no solo fue en el centro del Atlántico, las películas que hemos visto, con Tom Hanks, que es el Greyhound, que es sobre los escoltas, los buques convoyes que trataban de llegar a Gran Bretaña. Entonces, aquí en el Caribe se llegó a pelear en una forma muy significativa a través de una operación que se llamó la Operación Neuland, la Operación Tierra Nueva, traducido del español del alemán. Porque cuando Estados Unidos entra en guerra en diciembre de 1941, el almirante Karl Donitz envía a sus submarinos a atacar las costas de Nueva York y de Halifax, o sea, de Canadá y de Nueva York, para hacer la interdicción de esos buques, porque los buques que venían con abastecimientos desde Latinoamérica, con petróleo, carne, provisiones, caucho, bausita, se reunían en Halifax y en Newfoundland, o sea, en los puertos de Canadá, para hacer el cruce del Atlántico Norte. Cuando entra Estados Unidos en guerra, el almirante Donitz, como les dije, manda los submarinos, pero también, eso fue en enero del 42, y fue muy rentable, muy exitosa esa operación, porque los americanos jamás pensaron que iban a llegar los submarinos alemanes allá. Y en febrero de 1942, el almirante Donitz manda una primera oleada de cinco submarinos a las costas de Venezuela. ¡Qué increíble! ¿Por qué? Porque Venezuela se había convertido en un centro geoestratégico, porque estábamos muy cerca del canal de Panamá, teníamos el tercer centro de producción de petróleo en el mundo, nosotros éramos el tercer productor de petróleo a nivel mundial, después de Estados Unidos y Rusia, estaban en la zona de Bachaquero, y estaban los puertos de Baja Grande, Puerto Miranda y Punta Salinas, donde salían ese petróleo, hacia las refinerías más grandes que había en el mundo, que eran la Ato, la Xotegat, que estaban en Aruba y Curazado. Ahí se producía, o sea, procesaba todo el petróleo y se convertía en diésel y en combustible de la aviación. Entonces, este centro, en la costa noroccidental, se vuelve neurálgico, pero no solo la costa noroccidental, sino en las entradas del río Orinoco, que estaban muy próximas al río Demerara, en Guyana, pasaban todos los buques que traían bauxitas, para construir las aliaciones, para construir los aviones, las láminas de aviones. Y en Trinidad, al norte de Trinidad, se reunían los buques que venían de Argentina, de Curazado, y se reunían primero en Trinidad, luego iban a Curazado, y luego se iban a Canadá para cruzar el Atlántico. Eso se convirtió en área de cacería para los submarinos alemanes. Amén de eso, para terminar la idea, a la Gran Bretaña nada más le quedaba una refinería, después del avance en el Pacífico de los japoneses, a la Gran Bretaña nada más le quedaba una sola refinería, que era la de Pont-à-Pierre, que estaba en Trinidad. Y esa parte oriental del país se vuelve también un eje, un centro de gravedad geoestratégico. Y los submarinos alemanes llegan en febrero de 1942. Y fíjense que en esa primera oleada, porque son cinco oleadas de submarinos, ahora se los voy a describir, pero en esa primera oleada fue terrible, desde el punto de vista del impacto psicológico, para los aliados y para los de Venezuela. Porque los submarinos alemanes hacen dos incursiones en mares, en mar interior, en aguas interiores venezolanas. Ellos se meten, aquí lo pueden ver, ellos, un submarino alemán, se mete en el Golfo de Venezuela y en la noche del 14 de febrero, estábamos en Octavita de Carnaval y sonaba en las radios la canción de Guarachando. Ok. En un submarino alemán, el U-502, el comandante de un submarino, un oficial muy joven de 23 años, era el comandante de su submarino, que era el Estado del Arte en cuanto a submarinos, ve un convoy que había salido de Maracaibo con rumba hacia Aruba para descargar el petróleo y los ataca en la madrugada. Y ese submarino pasa a un kilómetro apenas, a una milla náutica, a Punta de Piedras, lo que hoy es punto fijo. Ok. Y ataca esos cinco buques. Luego, en febrero, el comandante del U-161, el teniente navio Albrecht, Aquiles, se mete en el Golfo de Paria. Ok. Wow. O sea, estaba casi que en las playas venezolanas. Mar interior venezolano. Ok. Y luego, el U-29 ataca el delta del Orinoco. Y luego el U-156 ataca la refinería de Aruba y trata de bombarrar. Es que le quería preguntar, con relación a las realidades de Aruba, Curazao, Bonaire, esas siglas que formaban parte del reino de los Países Bajos, en aquel momento ya Países Bajos formaba parte, ya había sido dominado. En la parte, o sea, ¿qué pasa? Aruba y... Aruba, correcto. Eso es un punto importante, lo que pasa es que el tiempo no nos va a dar, porque eso es una arista. Ok. Porque Aruba y Curazao tenían las refinerías más importantes y más modernas en aquel momento en el mundo, donde se refinaba el petróleo venezolano que alimentaba a la maquinaria de guerra aliada. Ok. Entonces, Aruba y Curazao se habían vuelto muy aliados. Los americanos toman militarmente Aruba para proteger a las refinerías. La reina Guillermina, que se había escapado de Holanda, porque los nazis habían invadido Holanda, estaba en Gran Bretaña, reclama, pero los americanos dicen, no se preocupen, nosotros no vamos a defender esto, porque ese es el petróleo que alimenta nuestra maquinaria. Entonces, fíjense, aparte de esta primera oleada, donde hay cinco submarinos y atacan a 18 buques mercantes, sobre todo petroleros, y dentro de esos buques petroleros había una parte estratégica que los alemanes no evaluaron a Dios gracias, que era la flota Mosquito. Recuérdense que el lago Maracaibo es de muy poca profundidad. Entonces, se van a construir en 1928 y 1929 una flota de 69 barcos, que se llamaban la flota Mosquito, los buques chatos, los buques sin quilla, para poder navegar en las aguas someras del lago Maracaibo y poder llevar el petróleo a las refinerías. Eso lo hacía el Estado venezolano. No, eso lo hacía la Standard Oil Company a través de sus navieras. Pero fue, o sea, si los alemanes hubiesen sabido, o si hubiesen percatado que ese era un objetivo estratégico de hundir esos 69 barcos, cortaban el flujo de combustible, otra... Sí, la historia sería triste. Sería triste. Entonces, fíjense, después de esto, las oleadas de submarinos siguieron desde febrero de 1942 hasta agosto de 1944. ¿Ok? Entonces, en el contexto... La cantidad final de la guerra. Sí, en el contexto, para aprovechar el tiempo en radio, que sé que es muy valioso, fíjense, en el Caribe operaron 92 submarinos, pero en áreas marítimas venezolanas, en nuestro mar, que inclusive utilizaron nuestras islas como madrigueras, o sea, los monjes, Bocaroa, Tucacas, los frailes, Margarita, o sea, ellos de... En todos esos lugares estuvieron los nazis. Sí, o sea, de día, ellos se re... por lo menos en Tucacas y Morrogo, ellos se metían, subían de vez en cuando, comerciaban con los pescadores, agua, pescado, y de noche atacaban a Aruba y Corazón. Madre. Y eso pasó en Venezuela, y están los diarios de navegación, fíjense que yo tengo... o sea, la... Perdón, Y la Armada Venezolana... En ese momento, fíjense, la Armada Venezolana cumplió con lo que podía ser, además nosotros teníamos dos barcos, que eran más o menos modernos, que eran el Urdaneta y el Zulet, que habían sido unos cazatorpederos, que Venezuela había adquirido en 1938, en el gobierno de López Contreras, y Medina Angarita había sido el ministro de la Guerra y Marina, y esos eran los únicos buques modernos que tenía. Y fíjense, que en el primer ataque, en el primer ataque del Golfo, el único buque venezolano que estaba presente, había sido el cañonero Urdaneta, que recogió a muchos de los supervivientes de los tanqueros que hunden. Y el comandante, fíjense lo que son las cuestiones, el gosne del destino, el comandante de ese cañonero había sido, fue Wolfgang La Rosable, quien fue luego, presidente de la historia, claro. No, pero ya para que no tenía unos cuantos galones en batalla. No, era teniente de nadie, era un oficial muy joven. Ok. Fíjense que esta es la foto de él, es muy muchachito. Era un muchachito, entonces, luego, como resultado de esos 28 ataques, esos 28, de esos 28 submarinos que operaron, en Venezuela entre el año 41 y 44, en 32 incursiones de guerra, atacaron principalmente el triángulo de Isla de Margarita, los testigos de La Blanquilla, y en el delta de Lorinoco, fue un área de caza. Chico, pero se pasearon por toda Venezuela. Ellos dominaron, entre el año 42 hasta febrero del 43, los submarinos alemanes dominaron nuestras aguas, y los americanos tuvieron, la Marina Norteamericana, convirtió la isla de Trinidad en una gran base aérea. Ellos americanos construyeron cuatro aeródromos, dos bases navales, la base naval de Chahuarama, y de hecho, para que tengan la idea del volumen de gente, cómo se convirtió Trinidad en una base militar, en Trinidad operaban 790 aviones norteamericanos, canadienses y británicos para proteger las costas. Salieron desde Trinidad casi 3 mil convoyes, que inclusive muchos de los comandantes de los convoyes, se metían dentro del mar territorial venezolano, al sur de la orchila y los roques, para evitar el ataque al submarino, y los submarinos atacaron a 40 millas náuticas de nuestras costas a esos convoyes. ¿Y hubo bajas venezolanas? Sí, de hecho, en el primer ataque, el U-502 torpedea y avería al tanquero Monás, que es el único buque de bandera venezolana que es atacado, que era de la Menegrande Oil Company, Shipping Company. El buque arde y queda varado en la guajira. Todavía se ve los restos de ese barco. Hubo una gran cantidad de venezolanos, 111 venezolanos, que eran tripulantes de esas flotas, que murieron. Y aparte de toda la intriga, que tú me dijiste que te interesaba, que esos submarinos operaron con el apoyo de redes de inteligencia y agencias alemanas de inteligencia. Aquí operaron funcionarios del ADVERT, que era la Organización de Inteligencia Exterior Alemana, de la ETABENDINS, que era la inteligencia naval alemana, de las redes del partido alemán, que los ayudaban a transmitir desde Petakire, desde San Juan de las Galdonas, y desde Punta de Piedras, hay historias formidables, que superan por demás cualquier historia del cine, que estos agentes veían los buques, reportaban a los buques españoles, y los dirigían. Oficinas que estaban instaladas en tierra firme, no eran agentes, no como oficinas. No había representación del Partido Nacional Socialista en Venezuela. Aquí hubo una red... Vamos a dejar eso para la próxima parte, Capitán. Que no haya un director norteamericano, por decir algo, que se interese... Pero si tenemos unos directores fabulosos venezolanos, que se den guijón y empezar a filmar. Esta realidad supera cualquier guijón de Hollywood, como siempre. Pero se necesita presupuesto, para hacer una película que tenga que ver. Ah, no, eso se consigue. Sin duda. Pero es que yo soy optimista. Yo también soy optimista, veremos. 12.44 minutos del mediodía. Vamos a hacer una pausa, y al regreso seguimos conversando acerca de la presencia nazi en nuestro país, en compañía del Capitán Luis Farage D'Ángel, doctor en historia, historiador naval, oficial de la Armada Venezolana, ya en situación de retiro. Y bueno, nada, escuchar buena música, hacer publicidad, y seguimos con mucho más de esta apasionante historia. Ya venimos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Especial≠. El Vigía. ¡Gracias! 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 Y conocen más detalles del crédito automotriz BAMPLUS porque en BAMPLUS Hacemos País de la mano contigo. Éxitos 99.9 Son las 12.49 minutos del mediodía. Seguimos conversando aquí en Agenda Éxitos acerca de la presencia nazi en Venezuela. Lo que estamos haciendo con el doctor Luis Farangel Ángeles, doctor en historia, historiador naval oficial de la Armada Venezolana ya en situación de retiro, además de ser investigador y docente de la Escuela de Historia y la Facultad de Humanidades de Educación de la UCB. Y estamos pendientes, bueno, de la presencia ya, digamos, un poco en tierra firme de esas redes o de esos representantes del gobierno de Alemania en aquellos años en nuestro país y mientras estábamos escuchando música le preguntaba, bueno, cuál había sido la posición de Venezuela ante todo eso porque incursionaron en aguas territoriales, bombardearon buques de la Armada pero sin embargo Venezuela le declara la guerra a Alemania al final de la guerra, en febrero del 45, digamos, a meses de que terminara la guerra. ¿Cuál era la posición del gobierno de Venezuela, del gobierno de Medina en aquel momento? Hay que ver una cuestión. López Contreras hasta el año 41 mantuvo una posición de total neutralidad. O sea, López tomó las medidas, el general López tomó las medidas del resguardo de las refinerías, del resguardo de las costas venezolanas pero no se metió en la guerra. Cuando ya entra Estados Unidos en la guerra, Medina mantuvo una posición ciertamente ambigua porque él va en enero, en diciembre de 1944, a Estados Unidos, la primera vez que un presidente visita Estados Unidos, lo reciben en el Congreso, habla con Franklin Delano Roosevelt y le dice, nosotros les podemos dar todo el petróleo que ustedes quieran pero nosotros no queremos bases militares en el país, queremos armas para defendernos. Y Medina sí tuvo una posición ambigua porque los americanos decían, mira, tú estás en un centro estratégico, tú estás en el nudo de la batalla, tú tienes que declararle la guerra. No te puedes mantener neutral. Sí, entonces Medina se mantuvo neutral, había declarado, vamos a decir, hubo una manifestación de apoyo a los aliados pero no hubo un pacto, o sea, no hubo una declaración de beligerancia. Hubo de protestas diplomáticas, cierre de consulados, etcétera, pero como te comenté, daba la presión en el año 45 de Eisenhower y de Truman que Venezuela, si no le declaraba la guerra a Alemania y al eje, no iba a pertenecer a la Organización de las Naciones Unidas que se estaba conformando. Que estaban haciendo, claro. Entonces eso le generó a Medina, enemistad, cierto resquemor del embajador de Estados Unidos en ese momento, Frank Arrigan, que era un hombre muy intrusivo, protegía los intereses de la Standard Oil Company y de la Royal Dock Shell. Las empresas petroleras no le perdonaron a Medina cuando él declara, o sea, cuando promulga la ley del impuesto o la ley de hidrocarburos de 1943 que fue muy beneficiosa a Venezuela y muy, no perjudicial, pero sí le dejó, le recortó mucho a las ganancias y la participación de las ganancias petroleras. O sea, Medina fue que con esa ley hace que toda la industria petrolera, o esas riquezas vuelvan a Venezuela, pero desde el punto de vista diplomático, en ese momento, los aliados, sobre todo las empresas petroleras y ciertos elementos del Congreso de Estados Unidos, lo vieron como una persona no proamericana. Y también Medina abre la embajada de Venezuela en Moscú. Se lo empezaron a ver mal. ¿Y quién era el canciller en aquel momento? Carracholo Parra Pérez, que fue un canciller que estuvo a la altura, una persona de alto nivel, un hombre que fue historiador, diplomático, tenía contactos con todo el mundo, era amigo de una cantidad de personas en Estados Unidos e inclusive era amigo personal del Duche, de Benito Mussolini. Entonces, eran unos personajes de primer orden y su actitud fue la más consola. Lo que pasa es que Medina no fue lo suficientemente claro al mantener la posición de Venezuela en pro del apoyo de los aliados al no declararle la guerra a los alemanes. Entonces, a Medina le decían que era pro-nazi, amigo del eje. Entonces, eso lo perjudicó mucho. Y de ahí viene ya el golpe del 45. A ver, doctor, conversamos, amigos, con Luis Farage D'Ángel, doctor en Historia. Estamos hablando acerca de la presencia de los nazis en Venezuela. Pero, digamos, en esas visitas tan terribles de los nazis a nuestro territorio, ¿se quedaron nazis acá en Venezuela? Y en todo caso, ¿fueron deportados después? ¿Qué dice la historia? Hay dos, desde el punto de vista, vamos a hablar un poco de los naufragios. Sí. Fíjate, hay dos o tres naufragios de submarinos alemanes en costas venezolanas. Hay dos que tienen una factilidad y adecuabilidad que existan, uno en Mochima y otro en el Delta de Lorinoco. Y hay otro que se tienen indicios, pero no se tienen pruebas. El de Mochima y el del Delta sí hay. Entonces, parte de esas tripulaciones se quedaron en Venezuela. O sea, no todos murieron. No todos murieron. El naufragio, algunos los agarraron a salir y a la tierra. Sí, o sea, se quedaron en Venezuela, fueron directores de fábrica en Mérida, se fueron a Upata, se quedaron en Caracas. Y otro grupo, que era, vamos a decir, el más fanático pro-germánico o pro-nazi, sí se regresa a Alemania a través de Colombia, Chile, Argentina y de ahí a Hamburgo. Sí, porque entiendo que Chile y Argentina tuvieron una posición mucho más amigable con los nazis. Como yo les dije, aquí en nuestras costas atacaron 70 buques. De hecho, hay naufragios que se han detectado. Por ejemplo, el del Circe Shell, que lo hunden a 20 millas al norte de Paria. La Armada hace unos años lo detectó y se tienen las imágenes del Circe Shell. Lo de los submarinos alemanes, hay personas que atestiguan, en un trabajo que campo que hicimos, que sí lo habían visto. Inclusive una señora que ya creo que murió, la entrevistamos hace 10 años, ya tenía 92 años y había sido operada de un apendicitis por el médico del submarino alemán. Y ahí salió toda una historia de amor, etc. Pero eso no es... Eso va para otra novela. Sí, eso es otro tema. Pero lo que sí quiero decir es que si hay, o sea, queda un, que es una de las conclusiones, queda un patrimonio cultural sudacuático importante en nuestras costas. Porque es importante decir que todo esto que nos está diciendo el capitán Luis Farage D'Angelo, como decía la doctora en Historia, esto es parte de un trabajo de investigación que hizo para el doctorado. Es mi tesis doctoral. La tesis doctoral. Entonces hubo un trabajo de campo desde el punto de vista de prospecciones submarinas, ubicar los naufragios. Hubo un trabajo de campo de entrevistar a los sobrevivientes o a los testigos especiales y que habían visto submarinos, habían visto los nazis, gente que había pescadores que se encontraban con los submarinos y ellos les daban pescado, agua, etc. Y ellos les daban pistolas, monedas, gorras. Ok. Ok. Entonces sí hubo una interrelación. Una interrelación. Inclusive en Margarita, la gente apostaba quién iba a ganar la guerra. Hasta el año 43 los alemanes estaban ganando la guerra. O sea, hasta julio de 1943 los alemanes estaban ganando la guerra. Hasta que estaba Franklin Delano, Roosevelt y Churchill se reúnen y dicen mira, tenemos que definir estrategias y a partir del 43 empiezan a ganar la batalla y el Atlántico. Ellos es donde definen que el eje central, el punto neurálgico de la Segunda Guerra Mundial era la batalla y el Atlántico para atacar la guerra submarina. Claro, y es cuando se da, yo creo, la alianza entre Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Sí, sí, bueno, en Malta se reúnen, el Tratado del Atlántico, sí. Entonces ellos definen, mira, tenemos que atacar a las fábricas donde producen las partes y piezas y motores donde construyen submarinos. Tenemos que bombardear las bases alemanas navales y de ahí empieza la incursión de los mil bombarderos y todas las incursiones a bombardeos estratégicos. Entonces, pero sí, la batalla del Atlántico, pocas personas, pocas personas que son legos en este tema desconocen que la batalla del Atlántico fue el eje central o el centro de gravedad de la Segunda Guerra Mundial. Los americanos al controlar ya en el año 44 el océano Atlántico pueden desarrollar la operación Torch, el desembarco en Italia y luego el desembarco en Normandía. ¿Y oficiales venezolanos nunca participaron? Sí, hubo oficiales. ¿Hubo presencia militar, digamos, desde el punto de vista de tropa, por ejemplo? No, hubo oficiales que una comisión de oficiales navales estuvieron en Panamá e inclusive hubo varios oficiales navales que estuvieron en buques de guerra norteamericana, de comisión, que hicieron escolta de convoyes a través del Atlántico y hay relaciones. Ok, y la participación está ahorita en junio, se cumple el 80 aniversario del desembarco en Normandía y muy pocas personas, eso es otro tema, no lo sumen, pero muy pocas personas saben que aparte del petróleo, Venezuela sí participó en el desembarco en Normandía. Ah, pero esa es otra historia. Con personal, con tropa. Para una próxima historia. Esa es otra historia. Sí, señor. O sea que lo invitaremos nuevamente. Esto es una novela por capítulos. Sí, claro. Lo invitaremos nuevamente a Luis Farage D'Ángel, doctor en historia, historiador naval, oficial de la Armada Venezolana en situación de retiro. Esperamos tenerlo pronto por acá para que no se se cuente. Sí, quisiera dar un corolario, que aparte de descubrir que sí hubo, Venezuela fue campo de batallas, de batallas navales en el Caribe, en nuestro mar Caribe, que hubo participación de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, nuestro petróleo fue importante. Una de las enseñanzas que da este trabajo de investigación es que la mayoría de las variables geoestratégicas que estuvieron presentes en ese momento, entre el año 42 y 44, o sea, rutas de comunicación arítima, combustible, etcétera, hoy siguen permaneciendo vigentes hasta este momento. Bueno, qué bueno, qué bueno que se mantiene eso. Gracias por habernos visitado nuevamente. Gracias, doctor. Muy interesante. Nos vamos, amigos, corriendo un en punto. Gracias por habernos acompañado y será, Dios mediante, hasta el próximo lunes, porque mañana no se trabaja. Mañana. Estamos en fiesta nacional, sí, señor. Gracias, señor. Declaración de la independencia en Venezuela. Lo dejamos escuchando de fondo mientras despedimos el tema I Can't Do It Alone, no puedo hacerlo solo, del tema Chicago, el musical Chicago de Broadway y como cada día, señor. Agradeciendo a su compañía durante estas dos horas, agradeciendo al equipo de producción y, como siempre, también agradeciendo a nuestros anunciantes. En Inter estamos constantemente innovando y mejorando. Inter, tu mundo, nuestro compromiso. JJ Import Corp, tu aliado logístico. Central Madeiren C. Viva mejor por menos, Iván Plus, hacemos país de la mano contigo. Chao, hasta el lunes.